La película más importante del año El ataque de la babosa gigante El regreso desde la barra del manjar Es mucho más difícil de lo que yo esperaba Por suerte, tengo provisiones para resistir No disfruto el cine sin palomitas ¿Acaso bromeas, Cor? Este lugar es fascinante Ya lo creo Pantalla gigante, sonido envolvente Este cinema tiene onda Aún con los ogros de hielo ¿Ogros de hielo? ¿Quiénes son los que sirven los helados en la barra del manjar? Los ogros de hielo son los carnívoros que viven dentro de ese glaciar Por supuesto, creo que eso tiene mucho más sentido Tranquilízate, estamos en invierno Ellos deben estar hibernando Al fin Sí, el viaje fue largo y bastante arduo Pero, miren el botín que pronto pudo conseguir Pero, como el viaje fue demasiado largo y arduo Pronto tuvo que consumir casi todo el botín Y yo te voy a consumir a ti si no compro palomitas No, amigo Tú no podrías regresar de ese viaje Solo un topoide como yo Toda la trayectoria ¿Le enseñarás a Mac Jackson a disparar? Él es la mayor estrella del cine de acción Dicen que los directores no logran que él siga instrucciones Tú sí lo sabrías hacer Sí, bueno, no es lo mismo hacer videos para Babosanet que trabajar con una estrella como él Pero algún día tú verás una película grabada por mí en esa pantalla ¡Ey! Me tapas la visión Yo estaciono mi meca donde quiero Y quiero estacionarla justo donde estás tú ¡Ey! Silencio, intento mirar ¿La pandilla Ola? ¿La banda de Shane? Muy bien Parece que ahora tendremos que batirnos a duelo ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! Oye, Billy Solo vinimos a ver una película Será mejor que no arruines la diversión Bien Pero yo haré que te la pierdas Y tú graba esto, camarógrafa Que todos vean que la pandilla de Ola derrotó a la banda de Shane ¡Billy! Aquí no podemos luchar ¡Alguien saldrá herido! ¡Ese alguien eres tú! ¡Oh, no! ¡Parece que pronto se está perdiendo la mejor parte de la película! ¿Cuál es tu problema? Después de nuestra última vez El Dr. Black nos despidió por culpa tuya Considera que te hicimos un favor ¡Cort! ¡Ahora estás acabado, Jackson! ¡Estás acabado, Shane! ¡Sí! ¡Te hablo a ti! ¡No! ¿Qué haces? ¿Ves esas grietas? Quedaremos enterrados en una montaña de hielos y llega a derrumbarse ¡Ja! ¡Es el cobarde Shane! ¡Basta! Debemos llevar esto afuera, Billy Si cae esa pared de hielo, nos aplastará a todos Te lo dije No me detendré hasta que gane Pero si prefieres rendirte, estaría bien ¡Alto! ¡Bien! Bueno, me rindo El duelo terminó ¡Tú ganas! ¡Ya no dispares! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Vieron eso? ¡Yo les gané! ¡Derroté a la banda de Shane! ¡Woohoo! Oye, ¿no oíste lo que dijo Eli? ¡Claro que escuché! Él dijo ¡Me doy por vencido! Amigo, no hay que luchar aquí Esas grietas afectan la integridad de la estructura del glaciar Probablemente no pase nada A menos que... ¿Qué? Sí, así que no hace falta terminar la oración Parece que la hibernación ya terminó ¿Y qué se perdió pronto? ¡Pronto! ¡Ah, sí, lo sé! El sonido me impresiona Y no dijeron que la película era en Aroma Visión ¡Ah, y los efectos especiales son de lo más increíbles! ¡Incluso sin las gafas! ¡Ah, no! Chicos, no Este glaciar no es estable Tenemos grandes problemas Tienes razón Tenemos grandes problemas Oye, Rufián Sí Te hablo a ti Parece que no le gusta cómo actuó Mac Jackson ¡Vamos! Adelante Inténtalo ¿Qué le pasó a la película? ¿Qué el show terminó? La salida es por ese lugar ¡Todos afuera! ¡Sí, rápido! ¡Ustedes son los últimos! ¡No hay reembolso! Tal vez quería un reembolso ¡Vámonos! ¿A dónde crees que vas? Tú nunca te rindes Trixie, ustedes son los que se rinden Es por eso que necesito hacer esta parada Antes de irme de aquí Y me llevo eso ¡Ey! Tienes pruebas de que mi banda es mucho mejor que la de Shane Cuando la suba a Babosanet Todo el mundo la verá ¿Y Lai renunciando a un duelo para proteger a la gente? Ah, sí Míralo ahora Salvando a ese tipo Mientras tú estás aquí con los brazos cruzados No dejes de enfocarme con eso, Trixie Y te mostraré quién manda ¿Qué haremos? Dispararle babosas lo hizo más grande Entonces, seamos creativos Bien, chicos Ahora sabemos que no es solo lo que lo golpea También lo que lo hace enojar lo hace más grande ¡Esa es la buena noticia! ¡Arriba! ¡Nos vamos todos de aquí! Como siempre, la banda de Shane termina escapando de la batalla ¡Espera, no! ¿Qué haces? Intenta probar que es mejor que tú ¿Y sí? Es mejor que yo agrandando esa cosa La mayoría de las babosas solo hacen enfadar al ogro No puedes derrotar al monstruo sin la suave canción de la babosa slidena ¿Una babosa slidena? ¿Dónde hallamos una? Hay un enorme nido dentro de la guarida del ogro de hielo ¡Ve! Intentaremos demorarlo Eso lo demorará ¡Vamos! ¿Estás grabando con tu cámara? Por supuesto, cada detalle Quiero que todos vean que la pandilla de Ula detuvo a esa cosa Mientras Sila y Shane corría como una gallina Esto sí es genial ¡Qué mal! Estamos atrapados La entrada se derrumbó ¡Fue culpa tuya! ¿Por qué me echas la culpa? Soy el único que intenta atacar a esa cosa ¡Rápido, cúbranse! ¡Será mejor ir a la barra del manjar! Necesitamos esa babosa No tenemos tiempo de buscarla si no cuidamos el glaciar Si se derrumba, aplastará toda la caverna Por eso les decía que debemos escapar Pronto acabará un túnel Pero necesitaré ayuda Lo único que tienen que hacer es silencio ¡Me están desconcentrando! ¡Eso no va a funcionar! ¡Primero tienes que escuchar! Sí, claro Jamás seguiré órdenes de perdedores como ustedes ¿Lo ves? Ya déjenlos ir Ustedes tal vez puedan mantener ocupado al gigante Yo iré por la silidena Si es posible, encárguense del resto ¿Y ese sonido? Tenemos que cruzar como sea Esto es algo simplemente asqueroso ¡Hey, camarógrafa! ¡Mira hacia aquí! ¿Estás grabando? ¡Basta! ¡Estás haciendo que vengas y a nosotros! ¿Sí? No tendría que hacerlo si hubieras venido aquí a grabarme No vamos a salir de aquí con vida, chicos ¿O sí? No sé por qué me siento tan cansado en este momento Gracias, Berpi Es que debe ser ese... ...sonido ¡Las lirenas! ¡Vamos! Hola, pequeñín ¿Sabes? Necesito que me ayudes ¡Ya estoy bien! ¡Desperté! Y aparentemente llegamos a tiempo para desayunar con ellos ¡Gracias! 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 Intenten venir por mí ahora. Cuando lo dije no hablaba en serio. ¿Grabaste eso con tu cámara? Lo hice igual que Max Jackson, ¿no es así? ¿Por qué sigues creciendo? Qué lástima que no es actor. Así podríamos decirle que hiciera lo que queremos. Sí, si tuviéramos un buen director. Bueno, no tenemos un director, pero yo podría hacerlo. Eso fue bien al estilo de Max Jackson. Sí, lo sé. Debo admitirlo. Tienes talento. La cámara te ama. Esto es muy bueno, hay que grabarlo. Excepto que... ¿Excepto que? Hay algo un poco... extraño. Son tres personas luchando contra un monstruo. ¿No viste más malo que nunca? Solo 15 veces. Yo la vi 16. ¡Cuidado! ¿Acaso Max Jackson tiene alguien que lo ayude? Claro que no. Max Jackson siempre trabaja solo. Exacto, Billy. Tus amigos te están robando protagonismo. No puedo concentrarme en ti. Diles que ayuden a cavar el túnel y a sellar las grietas. Si quieres ser como Max Jackson, es el momento. Sí. Yo soy la estrella, no ellos. Bien torpes, escuchen. Gafas, tú ve con el grandote azul. Sellen esas grietas. Peque, haz lo que hace ese topo. Actores, si logras alimentar su ego, siempre ganarás. Y... ¡Acción! ¡Hey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo... te... pica. ¿Entiendes? Dije, hielo te pica por pica hielo. Yo soy el típico héroe de acción. Sí, excepto que los héroes siempre suelen ganar. ¿Y qué debo hacer? ¡Ya lo tengo! ¿Y si le disparo más babosas? ¡No! Eso lo hace más grande. ¿Y si mejor pruebas no dispararle? Es que si no le disparo, ¿qué puedo hacer? No lo sé. No imagino a Max Jackson haciendo esto. ¿Acaso estás bromeando? Esto es oro cinematográfico. Siente las palomitas. Sé las palomitas. Yo tengo una mejor idea. Grábame cuando lo liquide con una babosa carnero. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Te lo dije. ¡Trixie! ¡Estamos salvados! Bueno, yo no estaría tan seguro. Te equivocaste. ¡Tiene la babosa! ¡Dispárala! ¡No puedo! ¡Es que solo tengo una! Oye, primero tenemos que reunir a todos los ogros y después podremos disparar a la babosa Slirena. Sí, claro. Así Eli puede ser el héroe. Y entonces, ¿yo que gano? ¿Qué te parece salir de esta caverna con vida? ¡Pili, espera! ¡Rápido! ¡A la sala de proyección! ¡Trixie, necesito un plan B! No puedo usar las Lirenas sobre todo si la mitad está persiguiendo a Billy. Antes logré que Billy ayudara. Puedo volver a hacerlo. ¡Ey! ¿A dónde te vas? ¡Sólo es un monstruo carnívoro de cinco toneladas! ¡Sólo es un monstruo carnívoro de cinco toneladas! ¡Sólo es un monstruo convirtiente! ¡Cuando tú digas, Trixie! ¡Hey, señor aburrido! ¿Acaso te crees muy bueno? Veamos si este montón de hielo te pica ¿Mieron eso? ¡Yo les gané! ¡Derropea la banda de Shane! ¡Míranme! ¡Soy toda una estrella de cine! Mientras así, Shane corría como una gallina ¡Miren eso! ¡Yo les gané! ¡Buen tiro! Max Jackson no lo habría hecho mejor ¡Pronto sí lo haría! Solo estaba ocupado con la tarea aún más crucial De asegurar nuestra exitosa salida Que ya está lista El glaciar está arreglado Sólido como una roca ¡Hey! ¿Y conseguiste que una de tus películas estuviera en pantalla? ¡Sí! Después de todo, sí tenemos una buena directora de cine Gracias Pero la próxima Prefiero actores con talento Sí, pues yo estoy cansado Y mis babosas también ¡Qué bueno que todo ya se terminó! ¡No se terminó! ¡Ay, vamos, Billy! ¿Se terminó? ¿Logramos vencer a los ogros? ¡Tú no hiciste nada! ¡Yo estaba en la pantalla! ¡Todos vieron lo que pasó! ¡Yo fui quien logró reunir a los ogros! Así que yo fui quien salvó a todos Y cuando todos vean lo que hice Nadie pensará que la banda de Shane es mejor que mi banda Así que entrega la cámara A menos que quieran que vuelva a vencerlos No hay problema, Billy Pero necesito hacer una toma más Para terminar la película La pandilla o la parada sobre los ogros derrotados Me alegra que uno de los Shane tenga cerebro Vamos, chicos Asegúrate de grabar mi mejor perfil ¿A quién engañamos? Ambos perfiles son... Esperen ¿Por qué estoy tan...? ¿Sabes qué? Esto sería bueno que lo tengas grabado Sí Y será todo un éxito cuando lo suba Babosa Ned Y... ¡Córten! ¡Suscríbete! 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 Algo para beber. ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Desconecté tu alarma. Tal vez, pero este lugar tiene muchos ojos y oídos. Así que, tú quieres jugar con babosas, ¿no? ¡Babosas! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! El legado. ¿Qué pasa? Muy bien. No es lo que esperaba. ¿Qué dije sobre disparar demoledoras aquí? Me equivoqué. Ella usa una gelatinosa. ¡Ensucian! ¡Pero no destruyen nada! Ayúdenme, chicos. Sabes, arreglaremos esto si nos dices qué es lo que quieres. Solo quiero lo que es mío. Un poco de jabón ayuda a limpiar este lío. No escaparás de aquí. Así que es hora de que nos digas por qué Black te envió antes de que mi amigo empiece a disparar. Black, yo no trabajo para ese sujeto. Trabajo sola. No lo esconderás para siempre. ¡Espera! ¿Esconder qué? ¿Quién eres? Lo que quiero es mi parte del tesoro. ¿Un tesoro? Y te prometo que lo conseguiré. ¿Alguien de ustedes sabe quién era ella? Yo sigo creyendo que trabaja para Black. No lo sé. No tenía razones para mentir. Y no usaba babosas malvadas. Pero, ¿de qué tesoro estaba hablando? Obviamente, ella quería el legendario tesoro de Shane. Pero si es tan legendario, ¿cómo es que nunca huía cerca de él? Esta no sería la primera vez que tu padre te oculta algo, ¿verdad? Piénsalo. Eli, podrías tener una gran fortuna escondida. Podrías ser rico. Rico. ¿Rico? No lo sé. Mi padre hablaba sobre cosas ocultas en Bajo Terra que algún día yo iba a necesitar. Pero si existiera una fortuna, me lo habría dicho. Incluso podría estar oculto justo aquí, debajo de nuestras narices. Más secretos, ¿no? ¡Ábrelo, Eli! Está bien, tranquilo. Pero no sé cómo se hace o por dónde abrirlo. No, déjame a mí. Hace muchos años que no veía una. Está recubierta de smolten. Solo podremos abrirlo con la habilidad de una babosa fraguadora. ¡Oh, pero no tenemos fraguadoras! Bueno, ¿dónde encontraremos una? ¡Oh, tendríamos que viajar a la región de las profundas cavernas magma! Es demasiado peligroso. Lo único que hay allí es lava ardiente. Y no se olviden de los magma monstruos. Y los feroces lavacielagos que bajarán volando a saborear mis lindos cerebros. Suena a un lugar agradable. A prepararse, chicos. Oye, Eli, ¿no te parece ridículo que tu padre no solo esperaba que encontraras esa caja sin instrucciones, sino que él no te enseñara la forma de abrirlas si la encontrabas? Eh, mi padre siempre quiso que descubriera todo por mi cuenta. ¿Y acaso eso te parece bien? No importa si eso me parece bien. Simplemente es así. ¡Pronto, dame una flatulorinca! ¡Eso fue genial! ¿Y cómo vamos a cruzar ese océano de lava? ¡Ya no tema! ¡Pronto, el magnífico, drenará el mar de fuego... ¡Ahora! ¡Digo, ya! ¡Pronto! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magnífico! Además, la marea de lava entra y sale cada hora a la hora en punto, como un reloj. Así que, si queremos hacer esto tan ridículo y alocado, y conseguir un grande y lindo tesoro, mejor nos enmarcamos de inmediato. El tiempo para ahogarse en fuego ya está corriendo. ¡Cincuenta y nueve minutos! ¿Qué sucede, Eli? Me pareció ver... Nada. No puedo dejar de preguntarme quién era esa ladrona. ¿Y cómo pudo saber sobre esta caja? Quienquiera que fuera, no puede ser tan torpe como para venir aquí. Tan torpe como nosotros. ¡Vamos, chicos! La clave para sobrevivir a las cavernas de magma es ir lento y firme. Pero, ¿no dijiste que había que apresurarse? Mejor hagamos silencio, o despertaremos algún magma monstruo. ¡Ah! Solo un cobarde le tendría miedo a un pequeño y lindo. ¡Rápido! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Buen tiro! ¿Ahora cómo saldremos de aquí? Creo que... tendremos que cruzar el puente cuando lleguemos allí. ¡Démonos prisa antes de que la marea de lava vuelva a subir! ¡Recuerden, lento y firme! ¿En serio? Es como si él hubiera sabido que tú atravesarías por todo esto. ¡Gayser de fuego! ¿Lo crees? Los géiseres de fuego advierten antes de explotar. Así que no deberían ser un problema. Si vamos... Lento y firme. Sí, sí. Entendido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo logramos! ¡Observen! ¡La legendaria Cámara de Fraguadoras! Bueno, buscaremos una y nos iremos de aquí. Oh, podrían darme esa caja. Porque tengo la única llave. ¿Crees que esa es la única babosa de esta caverna? La única que vas a encontrar. Liberé a una babosa congelada porque todas las demás huyeron. ¡Oh, tardarán horas en regresar! Pero la marea de lava volverá mucho antes. Así que... ¿Van a darme mi parte de ese tesoro o todos serviremos? Debo admitirlo. Ella tiene valor. Mira, no sé quién eres o por qué crees que te pertenece algo de esa caja. Mi nombre es Dana Poore. Y si eso no te suena, tal vez con esto sí. ¿Reconoces al hombre que está con tu papá? Sí, es Tom Poore. Es tu padre, ¿eh? Mi papá hablaba todo el tiempo de él. Eran amigos. Hasta que él traicionó a mi papá. ¿Qué? ¿Traicionar a Wilshane? Tu padre, obviamente, no te contó toda la historia. ¡Uh! Hay más sorpresas. Lo siento, Eli. Bueno, mi papá siempre olvidaba revelar un detalle o dos. Bueno, pero mi papá no. Hacía reconocimiento para Wilshane. Y era el mejor para conseguir información. Y toda esa información valiosa era para Wilshane. Eso lo ayudó a estar un paso más adelante que los malos. Eran un gran equipo. Pero mi padre sabía que a Wilshane le pasaba algo. Tu padre solía desaparecer durante días y nunca decía dónde iba. Wilshane guardaba muchos secretos. Así que, mi padre decidió vigilar a tu padre. Él escondía un tesoro. Un tesoro que prometió compartir con mi papá. Pero eso no fue lo peor. Wilshane trabajaba con el enemigo. Mi padre jamás trabajaría para Black. No para Black. Algo peor. El plan Sombra. Cuando mi padre lo enfrentó por eso, Wil lo negó todo. Excepto la parte del tesoro. Así que mi padre se enojó. Y desafió a tu papá a un duelo. Y ya sabemos lo que pasa cuando desafías a Wilshane a un duelo. Y es por eso que vas a darme su parte. ¿Sabes, Dana? Mi padre jamás haría algo como eso. Pero no siempre puedo explicar o entender sus acciones. Para pronto. Esto es muy conmovedor. Pero yo también quiero recordarte que la marea de lava volverá a subir muy pronto. Así que... No me importa el oro. Si es lo único que quieres, te daré una parte. Si nos das la babosa para salir de aquí. Sí, sí. Vámonos de aquí. No. Lo que vamos a hacer es abrirla. No hay tiempo para discutir. Abran la caja. Bien. Wow. Son un montón de cachivaches. ¿Qué es todo esto? ¿Intentas embaucarme? Son solo porquerías. ¡Basura! Te dije que no había una fortuna. Aunque tal vez esperaba que lo viera. Tal vez pueda derretir esto y venderlo. ¡Quítaselo! Deina, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Es el Clan Sombra. Se aproxima. El Clan Sombra. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿A quién le importa? ¡Que se vayan! ¡Está subiendo la marea de lava! ¡Cort! ¡Llévatela de aquí! ¡Vamos, Eli! ¡Allá voy! ¡Hazlo ahora, Murphy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sombre! ¡Felicidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ese fue un movimiento metralla! Sí que mejoraste, amigo. Nada de lento y firme por ahora. ¿Qué? ¡Hola! ¡Bienvenido a bordo! ¡Ah! ¡Estos tipos son invencibles! ¡Bienvenido a bordo! ¡Bienvenido a bordo! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Acaso esperan que pronto rebote y cruce? O tal vez prefieras la opción B. ¡Ah! 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 Y por eso, mis amigos, ¡no vamos a volver jamás a visitar las cavernas magma! ¡Eli! ¡Ven con nosotros! ¡Llévate a Dana de aquí! ¡Yo los alcanzaré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres que me ponga eso? ¿Viste lo que le pasó a Dana? No me hagas daño. ¡Ah! 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 Nos perteneces. ¿Me estás... hablando a mí? ¿Quién eres que puede soportar el poder del sombraductor? ¿El sombraductor? El dispositivo que tienes puesto permite la comunicación entre el que lo usa y el Clan Sombra. Pero no todos sobreviven a su fuerza sobre sus cerebros. De nuevo, queremos saber quién eres. Soy Eli Shane. Mi padre era Will Shane. ¿Will Shane? Mi hijo de Shane, tu padre no pudo resistir la fuerza del Sombra Duntor. Y parece que tú no estás listo para usarlo aún. Pero te permitiremos guardarlo para cuando estés listo. Ahora quítatelo antes de que controle tu mente. ¡Esperen! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Lo mismo que casi todos los Shane. Incluso tu padre. Pronto volveremos a vernos. ¡Aguarda! ¿Qué es lo que quería mi padre? ¡Eli! ¡Amigo! ¿Cómo escapaste del Clan Sombra? Aún intento descifrar qué es lo que pasó. Ellos tan solo se fueron. Saben, podría ser mucho más fácil si lo descifráramos juntos. Bueno, para empezar, esta cosa me permitió hablar con ellos. ¡Increíble! ¿Qué pasó? Solo me lo puse como Dana y... Esperen, ¿dónde está ella? No tengo idea. La busqué para ver cómo se sentía y... Ya no estaba. Por ahora. Seguro que volveremos a verla. Mi padre ocultó todo esto por alguna razón. Ese era su tesoro. Y no creo que Dana Pora haya abandonado su cacería de lo que cree que le pertenece. ¡Gracias! 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 Gracias.